Hay una herramienta que nos permite ver al final de cada línea, en vez de hacer un salto y acomodar el resto de los espacios para que no quede ninguna palabra cortada, como las viejas máquinas de escribir donde nos quedaban guiones al final de cada línea. Diseño de página, guiones, opciones de guiones, división automática del documento. Lo marco, acepto y fíjense en algunas, donde no alcanza, limita, corta, limitada y demás. Quedan guiones como en las viejas máquinas de escribir.